¡Suscríbete al canal! 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 pa' que es cursi, y yo concedería que sí, porque yo soy un apasionado de las cosas curses y poéticas, no puedo concebir la nostalgia sin lo cursi, y entonces yo quisiera que esa palabra que a algunos les parece peyorativa, es decir, que tiene significaciones desagradables, que esa palabra con el tiempo tome carácter como los buenos vinos que tienen un buque muy delicado y muy sutil. Entonces yo creo que cuando algunos intelectuales han catalogado a Agustín Lara de que es cursi, pues en buena hora que lo sea, dígalo si no esta canción, Astío, que interpreta Magdalena. Como una abanica de pavos reales, en el jardín azul de tu extravío, con trémulas angustias musicales, asombra a tus pupilas el astío. Es que quieren volver los amores de ayer a invierno, y me quieren robar el divino placer de adorarte, es que quieres volver a sufrir y a sentir tus desesperos, o es que matan tu amor poco a poco el dolor y los celos. Tú has perdido la fe y te has vuelto medrosa y cobarde, que el hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde, si una vez asomó que no vuelva a tenerlos a día, de manchar la esmeralda de tus ojos, vida mía. Es que quieren volver a sufrir y a sentir tus desesperos, o es que matan tu amor poco a poco el dolor y los celos. Tú has perdido la fe y te has vuelto medrosa y cobarde, el hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde, si una vez asomó que no vuelva a tener la osadía, de manchar la esmeralda de tus ojos, vida mía. Pues mira, Gerardo Agustín, aquí dice don José López de Irapuato, dice, oiga, pues sí se parece a Agustín. Bueno, de Chalco, Estado de México, nuestros amigos de la familia Meneiro, gracias, señora León Martínez, vamos a complacer lo que más podemos, y ustedes nos dicen por ahí poco a poco, y aquí tenemos una, siquiera no sé qué serán, unas 10 álbumes. No, 13. 13, imagínense. Elías Uribe, José Luis Hernández, gracias, José Villarreal y familia de Cuernavaca, Don Salvador Nierva, no Nierman, le agradezco mucho su gentileza, y le deseo los mismos deseos que tiene para su servidor, se los retorno con todo afecto en su actividad, ¿verdad? No, no, pero no, es gentil. De Michoacán, familia Camarena, gracias. Pilar Rodríguez, una niña que le gusta a Agustín Lara. Margarita Olivares, gracias. Familia Miranda, muy amable. Manuel Castañeda. Señora Terán, gracias. Chaires, familia Chaires Raya. ¿Chaires es apellido? Sí, sí. Néstor Mesa Chaires. Chaires es apellido. Gran intérprete, ¿verdad? No, Chaires, defensa de mi chivas. Sí, sí, sí. La comparación, el otro, era un artista. Juliacán, Sinaloa, familia Lizárraga, mía. Saluda, fiel. Mis cuates, mis cuates. ¿Eh? Pablo Beristáin, luego quiere un teléfono de la mañana, después lo hablamos con mucho gusto. Pues ya que estás ahí hablando, mi querido padre Palazuelos, es tan amable de interpretarnos una de las viejas canciones de Agustín. Es Chotis, ¿verdad? ¿O parecería? No, ¿verdad? Pues aquí el maestro Rey... No, no, no es Chotis. Monísima. Monísima mujer. No. Es como blues, ¿verdad? Sí. Sí, esta también debe ser una de las canciones primeras de Agustín, a lo mejor. Sí. De la primera época. Adelante, Miguel Ángel Palazuelos, con Monísima. Como una dulce melancolía, como ecobago de una canción, con inquietudes que todavía no en la canción, llenan, llenan de rosas esplendorosas mi corazón. Como un murmullo de cascabeles, con sobresaltos de ruiseñor, besando el oro de tus caireles, Te ofrecí, loco, todas las mieles de mi pasión. Monísima mujer, divina ensoñación, me supo conmover mi muerto corazón. Eres en mi pena, dulce palpitación, arrullos que acarician, rosa de enfloración. Burbujas de un cóctel, hecho con tanto amor, que ha quebrado la copa de mi negro dolor. Monísima mujer, divina ensoñación, cristal en que la vida, sus ansias reflejo. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Hoy es la tonada de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Hoy es la tonada. Hoy es la tonada de las colonias Coahuila, hombre, de tan lejos, ¿verdad? Javier Castro Lozano, los adamos con mucho afecto, señor, se gastó su dinero. Antonio Flores, muchas gracias, quiere Farolito, después se lo van a interpretar. José F. Álvarez y una petición especial para Palabras de Mujer. Y como creo que algunos de ustedes, Fernando, las puede interpretar, de Guadalajara para el señor Cusberto Martínez Curiel, sobrino de Gonzalo Curiel, guadalajareño desde luego, y para su familia y para Guadalajara, con mucho gusto, este hermosísimo poema musical de Agustín Lara, que se titula, y que ustedes conocen, Palabras de Mujer. Cosa curiosa que hay sobre esto, yo me acuerdo, era yo todavía, Chavo, que inclusive el arzobispo de México, ¿quién sabe quién? Don Luis María Martínez. Nos cancelaron la grabación. Yo grabé en esa canción con Agustín, ¿cómo estuvo? Con su orquesta en la Víctor, y tenía unas palabras que no... Aunque no quiera a Dios, decía. Sí, aunque no quiera a Dios, ni quiera... Aunque no quieras tú, ni quiera a Dios, ni quiera a Dios. Ni quiera a Dios, ni quiera a Dios. Y entonces, pues protestaron, y nos cancelaron la grabación, tuvimos que hacer otra. Pero parece que fue una protesta amable, ¿verdad? Sí, sí. Le rogaron un poco, que fue una canción tan bella, me acuerdo. Sí, yo creo que Agustín lo comprendió y aceptó, si no hubiera aceptado, no se hubiera cancelado la grabación, pero aceptó y entonces ya... Ya se grabó, como ustedes la van a escuchar. Aquí está Palabras de Mujer. Palabras de Mujer, que yo escuché cerca de ti, junto de ti. Muy quedó, tan quedó como nunca. Las quiero repetir, para que tú, igual que ayer las hijas, soy yo santo, palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quiera a Dios, lo quiere Dios. Y hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como tu sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré también en tu dolor. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiere Dios. Y hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Como tu sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré también en tu dolor. Aunque no quieras tú, aunque no quieras tú, ni quiera yo, ni quieras tú. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quieras tú. Las letras de las canciones de Agustín Lara son verdaderas plegarias. No como las nuevas composiciones que aún a nuestra edad nos avergüenza oírlas. Jorge Ortiz Escoto. Y no le falta mucha razón en algunos aspectos. De Morila, Michoacán. Alfonso Lemus, muchas gracias. Familia Rodríguez. Señor López. Canal 13. Un televidente que habla sobre Caminante, que no es de Agustín Lara. Jiménez Castillo, muchas gracias. Niño Liz Felipe Rodríguez. Familia Mercado, gracias. Rodríguez Leal. Rodríguez Rojas Ortiz. Que se escuche un fragmento de cintas con la voz de Agustín Lara cantando alguna pieza. ¿Lo está usted oyendo, mi querido Rodríguez? Y que yo cante alguna de las más adecuadas a su estilo. Quiere usted decir que no tengo voz, ¿verdad? Bueno. Luis Flores, muchas gracias. Bola Negra, que es antiquísima canción. Álvarez Ávila. Familia Castañeda, González Torres, Manuela Costa de Ciudad Jiménez, Chihuahua. Pero usted lo dejaron afuera porque dicen que en Ciudad Jiménez hubo un pequeño problemilla de... Problemota. Problemilla. Problemilla. Hay dos mil. Hay dos mil. Dos mil problemas. Dos mil detenidos. Dos mil de... Y cuatro mil toneladas. Qué barbaridad. Sí, sí. El reportero estaba diciendo, y ahora les llevamos a ustedes un reportaje de la quema de... Y se mareó. Se mareó y agarró la onda. Y dijo, estamos todos detenidos. Estamos todos detenidos. Estamos todos detenidos. Felicitan a tu mamá, Yolanda Gasca, señor Mendoza la saluda, Eva Reyes. ¿Qué es de tu mamá? Si eres tan amable, Gerardo. Señor Mendoza. No. Tú eres Gerardo. Te pregunto, ya que aquí mencionan a tu mamá Yolanda Gasca, te pregunto por tu mamá. Está en La Habana en estos momentos, desgraciadamente no está viendo el programa, pero les hubiera gustado mucho estarlo escuchando realmente. Siempre es una emoción, ¿no? Claro. Familia Segundo, muchas gracias. Ramón Morales, del Campo Oropesa, muchas gracias. Jesús Barroso, Ana María McGregor, Manuel Carrillo Gaitán, señora Cabezú, debe ser. Y otras personas que luego vamos a leer. ¿Eh? Este... Nacer, ¿quieres tan amable que se cantarnos? Mujer. Ah, bueno, pero este... Cantaste tú, ¿verdad, Fernando? Sí. Yo te iba a cantar. Ah, Marilú. Sí, seguro que yo estoy mal, estoy mal. Marilú va a interpretarnos una de las canciones fundamentales en el estilo de composición de Agustín Lara. Y era el vals, el vals que tanto cultivó, habiendo cultivado todos los géneros. Fue excelente en los valses, ¿verdad? Y que a mí se me hace que me la pidió mi sobrino, Toño Flores. Fue mucho cariño. Si no me la pidió, de todos modos se la dedico a él y al que me la pidió. De veras, la primera canción que las hermanas Águila estrenaron. No vamos a decir el año. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a tu puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzo. ¡Farolito que alumbras apenas mi calle desierta! ¡Farolito que alumbras apenas mi calle desierta! Ni pedazo de mi corazón. Ni pedazo de mi corazón sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, am Good cream'. Las canciones que Agustín Dara compuso para grandes cantantes y de gran lucimiento son excepcionales No por nada de broma, cuando alguien no canta como su servidor dice A ver, échate granada, ¿verdad? Porque lógicamente Bueno, la cantó Mario Lanza Todos los tenores lo han cantado Todos los grandes tenores lo han cantado Y toda la época española que tú mencionabas de Agustín Dara está hecha para grandes voces Por eso, Jorge Nacer, pues, que es una gran voz Al rato nos va a interpretar algunas de estas melodías de gran dificultad y lucimiento Pero primeramente vas a iniciar con qué? Mujer Mujer, que es, aquí cabe señalar que es una de las más bellas canciones en elogio a la mujer Ya que Agustín Dara también tuvo de reprocha a la mujer Mujer, mujer divina Tienes el veneno que nacida en tu mirada Mujer, mujer divina Mujer, mujer divina Mujer, mujer divina Y la aliviandad, la divina magia de un atardecer, y la maravilla de la inspiración, Tienes en el ritmo de tu ser, todo el palpitar de una canción, eres la razón de mi existir. ¡Mujer! A la estatua que le van a poner a tu padre en Los Ángeles. No, él fue por sus méritos propios, claro, nuestro programa obviamente es accionado, y tampoco esperábamos invitación, desde luego, y en buena hora que al joven Nalgara, se creo que es el promotor de esta idea, y qué bueno que se reconozca en aquellos lugares donde se recuerda con afecto a nuestros compositores que se le ponga una estatua. Bueno, supe que fue representando a las instituciones que quieran Agustín Lara, doña Amalia Gómez Cepeda y el licenciado Miguel Alemán, y pues lleva espiritualmente nuestro, ya digo, aunque no sea invitado, nuestro cariño y nuestro afecto, mi querido amigo que ya nos contará cómo estuvo todo dentro de ocho días, Alfredo Luis del Río. Bueno, ¿quién tiene la orquesta? Agustín Lara, Familia Ocádiz, pues yo sabía, señor González, creo, ¿no sabes? Como parte de la orquesta. Parte de la orquesta, pero todavía están por ahí. De Jalapa, Veracruz, Alberto Landa, recuerda su canción Pobre de mí. Sí hay una canción de Lara que se llama Caminante, fíjense qué ignorante soy. Adelante, caminante, no detengas ese paso, dice que canta, que aquí está esa canción. De San Juan de los Lagos, Chino Solórzano, muchas gracias, Reina Wing. De Jalapa, Veracruz, de Saltillo, Oscar Chacón. Familia Villegas, hermanas Águila, los saluda. Señora Herrera, muchas gracias. Mario Aguilar, doctor Mario Aguilar, gracias. Familia Puentes Montiel, gracias. Familia Pérez Barragán, Arráncame la Vida, Escarcha. Ana María Trejo Gómez, esposa de Manolo Muñoz. Dice que Jorge Nácer canta muy bonito. Fíjate el cuento aquel. Soy descendiente de Chero Holmes, no. Ah, dice, he hecho el descubrimiento de que no oye bien con el oído derecho, por eso se lo tapa la oreja para no oírse. Te saludan Fernando Fernández, familia Cárdenas. Lira López Barragán, muchas gracias. Silvia Galicia, muy amable. Este, familia Martínez Arciniega. Dice que invitemos a Beatriz Ramos. Beatriz Ramos fue una pianista, ¿verdad? No, no, era cantante, la estrenó Beatriz. ¿La intérprete de Ustín? Con Chanaca, precisamente. ¿Vive? Se la estrenó, sí. ¿Vive? Ahora es periodista. Es periodista. Ahora radica en Europa y está aquí, precisamente acabo de leer. A ver si ustedes tienen memoria. No había algo que se llamaba Ritmos en Blanco y Negro, con Víctor Ruiz Pasos, Beatriz Ramos. Sí, Beatriz Murillo. Beatriz Murillo. Ahí me confundí. Bueno, gracias. José Ventura Mateos de Puebla. Fernando, te saludan. Familia Padilla Patiño. Un niño de siete años, Israel Rodríguez. Gracias. Que si va a haber un homenaje en la Plaza Villa de Madrid en México, María de Silva. ¿Dónde está la Plaza Villa de Madrid? No es ahí donde está la Sibeles. Ahí, ¿verdad? No sabemos. La Sibeles. Señora Albert, muchas gracias. Ya lo hubo. Ya lo hubo. Bien. Hermanitos Águila, ¿qué nos van a interpretar si son ustedes tan gentiles? Y cuéntanos un poco de sus grabaciones con él. Bueno, grabaciones precisamente con él no tuvimos, pero sí grabamos mucha música de él. Y de lo que más recuerdo es La Bola Negra, precisamente. Y la última, que es Estoy Pensando en Ti, por ser la última canción que él presentara. Bueno, ¿qué nos van a interpretar? Bueno, una canción que nos gusta mucho. Esto no tiene sonido. Sí. ¿Sí tiene? Bueno, no me oigo. Bueno, una que nos gusta mucho es Humo en los ojos, si la tienes ahí. Humo en los ojos ¿Cuándo volviste? Cuando me viste antes que a nadie. No sé por qué, como en los ojos, al encontrarnos, al abrazarnos, el mismo cielo se estremeció. Como en los ojos y en la de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó. No sé por qué, como en los ojos. 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 Gracias. Gracias. Señor José Sedano de Cuernavaca, Adriana Ávila, José Liliano Sánchez. Gracias. Petición, Flores Negras, que no es de Agustín. No, es de Ezequiel de Cali. Señora Arena, de Las Chuapas, Veracruz. De Coscomatepec, Luis Bretón. José de Jesús Vargas, muchas gracias. Señora Juan Cadena, muchas gracias. Familia Gracidas Pichardo, de San Luis Potosí. Familia Chávez, Torres Guzmán. Pedro, si eres tan amable, escogiste algunas canciones. Pedro Magaña, muy bellas. Una de ellas demuestra el espíritu muy nacionalista de Agustín Lara para componer a diferentes lugares melodías como esta, tan bellísima, que es una muestra extraordinaria del cariño que tenía por lugares bellísimos de México, como es Jaritz. Adelante. Gracias, Juan. Son las redes de plata, un encaje tan sutil. Mariposas que duermen en la noche desafín. Como brilla la luna en el lago de cristal. Así brillan tus ojos cuando acabas de llorar. Noche de serenata, de plata y organdil. Quejas para la ingrata que por traidor perdí. Aquí, yaudi. Plenilunio de Gloria, historia que se va. Ilusión que se aleja, y que nunca volverá. Si me mata la ausencia, si me ahoga la inquietud Si no tienes clemencia para esta esclavitud Que las aguas se quieren, mi llanto y mi dolor Que recoja Canizio el perfume de mi amor Que recoja Canizio el perfume de mi amor Que las aguas se lleven Mi llanto y mi dolor Que recoja Canizio el perfume de mi amor Que recoja Canizio el perfume de mi amor Hay una muy bella canción que me ha pedido insistentemente el público Vale el recuerdo de cuando era yo niño Porque esta debe haber sido de 1936 o 37 Se llama Tonadita, poco escuchada pero que los viejos sí conocemos Y quiero reinos saber si no la destrozo demasiado Ayúdenme por favor Y aquí está Tonadita Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo Su sonrisa de marfil Su sonrisa de marfil Y en su risa lleva una tonada Que parece una arrancada de París Óyela 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 De coral, cántame conmigo, vuéltenme a cantar, tonadita que se pega como un beso, como un beso de una boca, de coral. Allí en la taberna un piero viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su risa lleva una tonada que me parece atrancada de París. Óyela, óyela tonada, óyela otra vez, cántala conmigo, vuéltenme a cantar, tonadita que se pega como un beso, de una boca, de coral, cántala conmigo, vuéltenme a cantar, tonadita que se pega como un beso, como un beso de una boca, de coral. Cántala conmigo, cántala conmigo, cántala conmigo, cántala conmigo. Cántala conmigo, cántala conmigo, cántala. Para todos los gustos había en el repertorio de Agustín Lara y en todos los estilos. Bueno, mis queridos amigos, como mi querido Pedro Magaña se quedó sin compañera. ¿Dónde está nuestra querida Térez? Está de vacaciones, no está aquí ahorita en México. Bueno, pues aquí está el dueto Arrullo. ¿Qué van a interpretar? Está Pedro y Tero. ¿Qué va a interpretar el famoso dueto? Pedro y Tero. Dos pedacitos de canciones, escarcha y quedan hecho un amor. ¿Te vienes o qué? Vaya sí. A esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Oye, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte su dolor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte, el nido donde tú puedas vivir, blanco y vante tú a guardar. Lo exquisito abandono de mujer, yo te sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar todo tu ser. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Oye, te digo en secreto que te amo de veras. Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Para que mi pecho se olvide de ti. Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Cantala, cantala, cantala conmigo. Cantala, cantala. Hay en la taberna. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada, óyela otra vez. Nada más. XxXXXXXXXXXXXX